¡Suscríbete al canal! ¡Pam! ¡Pam! Espérate, ¿para dónde cojones tengo que ir? Vale, igual aquí, ¿no? Me flipa esto de volar, tío Esto de volar es Dios, eh, además está mejorado Lo tenemos mejoradísimo Vamos por aquí Que además podíamos ya Encender a los A los bichos estos, eh A los del fuego ¿Aquí cómo se entra, loco? Ah, vale Ah, mira Está rotísimo esto mejorado, eh Rotísimo La palabra es rotísimo Ni rotillo, ni rotérimo, ni rotan Está rotísimo ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ay, mira! ¡Hostia, no les vi! Escuchame, está muy roto esto de volar, eh ¿Veas esto? El juego anterior, vamos Y me lo paso en dos horas Esto que me muero Hostia, pues tampoco Tampoco está tan fácil esto Tampoco está tan fácil Es que me quitan muchísimo Espera A ver, también te digo Lo he hecho un poquito lo loco, eh Vamos a hacer las cosas con calma He ido un poquito lo loco Y, pues, me han Abierto un poco Eh, ¿qué te pasa? Otra vez esta piscina Hay minerales fundidos, eh Creo que esta vez tenemos que atravesarla Suerte que ahora casi Eh, ¿cómo? Seas casi tan genial como yo Casi Cáete Ese poco Vale Con calmita por el fuego Perfecto Vale, puedo permitirme Tocar lava un poco, eh En plan, sin... Ahí va El fuego Gerier, eres gilipollas ¿O qué te pasa? Vale ¡Eh, Dios mío! Gerier, de verdad Que a veces parece que lo hago Drede De lo tonto que soy Vale, con calmita Vamos a esperar a que este vaya para allá Vamos a esperar a que caiga la gota Ahí está Ya está Ya está, no es tan difícil Pero todo ¿Qué hay aquí? Ah, metrino Vale Hay algo, eh Si es que soy un puto genio, loco Sube, sube Que te mueres Pues estoy a un toque, eh Uf Gracias Uf Estaba a un toque, tío Ya Seguimos El gran río de lava Vale, no hacemos nada Quizá haya que reducir el El nivel de la lava, ¿no? Diamante Te ha dejado un diamante, gente Vale, bobos Plutonio Joder Más plutonio Meteorroca Hay cosas rarísimas, eh Consume mucha agua esto, tío ¿Qué es eso? Dámelo Bismuto Y mira, a ver súper raros, tío Me imagino que ya es el último tier de minerales Vale Buena gerir No pensé que me fuesen a quitar tanta vida Vamos a entregarlo Pam Quería, o sea, quería Aunque sufriera daño Ponerme ahí donde estaba el bicho Pero me he comido tremenda Olla Vale, alcanza Vale, nice ¡Ay, Dios mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! Meteorroca ¿Esto qué era? Ah, que ahí salen bichos Es verdad Vale ¡Bum! Inalcanzable Tío Esas raras me dan, loco Plutonio Quita Bueno, ya no sé para qué me afano en coger todos los minerales No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si estamos ya casi al final del juego Yo creo Estoy ya casi prácticamente al final del juego Yo creo que ya los minerales me la sudan, tío Jeje Buena, crack Gracias Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Y se cae El bogo Mismuto Saturnio Es que son retrasados Es que son muy retrasados Vale, he metido roca Ven aquí Ven aquí que te lo explico A ver, no la pude coger ¿Ya? Vale, terminamos esa parte Perfecto ¿Por aquí habrá algún secreto? No ¿Aquí qué hay, tío? Vale, hay más minerales, eh ¡Pum! Crack Vale, vale, tengo que entrar aquí Entrada al sótano Entrada al sótano 300 y pico Pico templaria Armadura, tío, mejor Nivel requerido 14 Vale, que hemos seguido con esto Eh, rechazo de descuento Recuperando la barra de salud Para recibir daño letal Un solo uso por recarga Para recargar la vista de la ciudad Está muy roto, ¿no? Está muy roto, tío Tío Tío, se tiene encerrado ahí ¿Algún secreto aquí? Vale, tontitos Materia oscura Materia oscura Insignia o Insignia No vi cómo se llamaba Joder, me hago unos materiales carísimos ahora Materiales no Minerales Vale Tenemos una cueva aquí, eh Vale Vale Vale, brutal Vagoneta de mina demencial Vale 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 Vale, a ver Esto hay que tirarlo Está claro Buah, pero ¿cómo hago esto? Ah, vale Ya lo entendí Ok Ok Es mutuo Ah, vale Fácil Aquí no hay nada, ¿no? No hay ningún secreto Bueno, a ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Espera No puedo darle asiento ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ah, vale, vale, vale No, Gerier Puedo, puedo irlas acumulando así Creo ¿Sabes? Ahora está aquí Ahora rompo esta Vale, un puto genio No solo guapo y buena de carres Sino un genio Sino un genio también Es broma, ¿eh? Hostia Ahora son tres Ahora son tres Loco Vale, igualmente Creo que puedo hacer Vale Vale, no sé hasta qué punto Esto que estoy haciendo es worth Ahora estoy cagando Quisiera algo a esto Joder Joder Ha caído para abajo Del todo Mierda No me vale esto, ¿no? ¿O sí? No Bueno, espérate A ver Muy raro es lo que estoy haciendo, ¿no? No, no tiene ningún fundamento Esto que estoy haciendo Qué pereza de puzles No No, así no es Así no es, gente A ver A ver Yo creo que puedo hacer esto aquí Para allá Y ahora puedo empujar esta, ¿no? Vale Vale Ahora como empujo A la derecha Se va a romper Se va a romper, tío Se va a romper Si ahora yo le pego Se rompe A ver A ver Esta tiene que estar aquí Por cojones Yo creo Porque una tiene que caer aquí Y la otra aquí Pero claro Esta de aquí arriba No me aguanta tanto Ah, espérate La empujo hacia este lado Mejor Ah, no Pero claro Como la coloco ahí Vale, espérate Que sí Que sí Que me quedo sin luz Pero No, Gerier Que eres tonto A ver Puedo hacer esto ¿Sabes? Entonces Esta la puedo empujar aquí Vale Y ahora yo creo que esta La puedo empujar ahí ¿No? Vale Vale, ahora entonces Esta la puedo romper Esta la puedo romper ya Y esta la empujo para allá Vale Madre Lo que ha costado Chaval Bolsa de pollos De plástico La bolsa me viene Una cacofonía De cacareo Golpes metálicos Y clamores En una armonía Simple de tres pares Aún no se ponen de acuerdo Con la gallina del huevo Este sonido me da alas Ningún tipo de salida ¿Vale? Joder Complicadete ¿Eh? Hasta luego Completa Fantástico No sé que estoy Vaya Hostias Les meto Meta la mierda Crack Debra Otra cueva Otra cueva más Entrada Alarmería Voy a explorar un poco Imaginita Imaginita Contra la armería Joder Joder Que de bichos E DOC Inalcanzabilio 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 responses Inventario lleno Pues esto lo voy a tirar ¡No me jodas! Acaba de aparecer donde estaba la roca, tío ¿Lo habéis visto? Un poco injusto Un poquito XD el asunto Vale Logro desbloqueado, ¿esto sigue siendo un pico? Está a tope Y me ha desbloqueado esto Su aerodinámica refinada acelerará tu golpe desde la cadera Vale Ataca más rápido, ¿no? Es que otra cueva, qué pesadilla, ¿no? A ver si es una cueva interesante, más que sea Y no un puto puzzle La armería solar Ahí va ¡Es una habilidad! ¿Qué me das? Armadura de ultracompuestos ¿What? Oye, esta armadura está muy bien Ahora dejarás de lloriquear diciendo que te han destrozado y demás No creo que podamos ir sin cuidado Pero sí, está genial, ¿verdad? ¿Sabes con qué estaría aún más genial? Con fuego ¿Y qué es esto? O sea, que... ¿Qué es la armadura esta? Ah, esto Reduce el daño que recibes Vale Ahora también aquí algo secreto Tiene forma de escudo La zona, ¿lo veis? Tiene forma de escudo Quita, mongolo Pum, 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 pum Nooo Hay algo por aquí Eh, hay algo abajo, ¿eh? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se coge eso? ¿Cómo se coge eso? Es que parece que es yendo desde abajo Pero, ¿cómo? ¿Cómo entras ahí sin matarte? Por otro lado, parece, ¿eh? ¡Caya, tonto! Tiene la oscura Vale, vámonos, tío Sigamos Porque hay mucho material De lo que tú quieras Pero qué pereza, ¿sabes? Estás cogiendo todo Igual por aquí ¿Qué haces? ¿Por qué te matas? Ah, vale Es una zona que no puedo ver Ojo, los secrets Pastel La verdad del día La verdad del día No hay nada mejor Que un buen pastel Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir comiendo No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir comiendo Madre mía Canción mítica Celia Cruz Steamworks, Celia Es más bello Vivir cantando Toma Duble material Otro más Pero ¿Cuántos tubos hay, tío? Me están regalando Los tubos estos Uy, qué hostias, chaval ¿Un secreto por aquí o algo? Secreto Soy el rey de los secretos O sea No se me escapa uno, tío Qué pasada Joder Me hincho aquí, eh Qué pasados son estos bichos, tío Estoy por aquí Estoy por aquí Vale Vale Vale, el otro nivel Mediador de destrucción Vale, otro menos Uno más Yes Es agradable hacer esto en compañía de alguien No estar solo cuando Oye, eso sí que es un terremoto Ahora es una reacción porque hemos destruido esta cosa, supongo Cuando tenemos a Rastri tendrá que explicarme todo esto No te preocupes, te cubras las espaldas Y es más bello vivir cantando Vale, level up Templo del destructor Pues nos queda Allí abajo, tío Que debe ser por aquí Parece que es por aquí ¿Qué es esto? Ah, mierda Debe ser por aquí, ¿no? Porque es que no me queda otra zona que explorar Ah, me acuerdo Que esto era un camino hacia arriba Y otro hacia abajo, creo Creo Y habíamos ido hacia arriba Sí, habíamos ido hacia arriba Y podíamos haber ido también hacia abajo Tío, es más bello vivir cantando ¿Esto se puede romper? No Sí, es por aquí Es por aquí, babies Oye, mira esta cosa toda agujerada ¿Para qué crees que sirve? No sé, pero no parece muy agradable Tal vez una especie de sistema de desechos para las máquinas de terremotos Sea lo que sea lo que está sucediendo Esta selva parece estar extendiéndose Basta ya, vamos a encontrar esa máquina y vamos a destruirla Espera, que me falta por aquí Que pereza seguir excavando, tío Vale, voy para arriba El machino Vamos a encontrar el último y lo dejamos, ¿vale? Toma Hostias 800 y pico me han dado Almadura de luna llena Y eso me ha dado Vale, nada Esto sale del 8 Bosque de luces ¿Qué materiales hay aquí? ¿Van la pena? No, son una mierda Vale, pues me la sudan los materiales entonces Voy a explorarlo todo un poco Por si me... O sea, por si encuentro Alguna cueva, ¿sabes? Pero Voy a pasar de los materiales olímpicamente Los materiales de los minerales Los materiales de los minerales No se habla Jefe de equipo Vale, por aquí hay algo Una abertura enorme aquí abajo Vale, fantástico Sobre la siénaga ácida Un momento Quiero ver si me dejo algo ahí arriba No No me dejo nada Estupendo Plata De hecho, es que esta fase creo que era Hostias Esta fase creo que hacía antes Que la que hice anteriormente Pero va ¿Quién eres tú? Voy a llegar hasta aquí Lo siento, pero De acuerdo, pero este no es un sitio muy seguro Deberías encontrar otro lugar en el que pasar el tiempo Vale Vale, crack Estoy muy tocado Voy a morir No tengo agua Voy a morir Uy, espera ¿Se podía subir así? ¿Con esto? No ¿Esto es así, no? Ah, sí No me apetece morir, la verdad Porque puede que me manden para arriba Bien lejos Así que con la calma ¿Qué ha pasado? Con la calma ¡Pum! Dios Hay que bajar un montón Tío Hay que bajar un montón Y no tengo tiempo Lo siento, chavales Voy a dejar el episodio por aquí ¿Vale? En el siguiente me imagino que haremos eso Y quizás sea ya el final Espero que os haya gustado Hasta el siguiente Chao Yo kind Shawn Y el día No El día Y el día